Continuamos en Un Pago Noticias, siempre en vivo, son ya las 5 con 23 minutos de la tarde, vamos a dialogar con la doctora Ana María Burga Vega, ella es la jefa de epidemiología, aquí en la Gerencia Regional de Salud, La Libertad, para conocer cómo se van incrementando lamentablemente los casos de personas contagiadas en esta cuarta ola por la COVID-19, se incrementan los contagios y también la zona situacional de la viruela símica o conocida comúnmente como la viruela del mono. Doctora Ana María Burga, bienvenida a Un Pago Noticias, buenas tardes. Buenas tardes Alberto. Bien doctora, queremos que el público esté al tanto porque ese es nuestro deber, que la población y sobre todo siga tomando conciencia para que esté mucho más informada respecto a estas dos enfermedades producidas por virus diferentes en el que nos encontramos en todo el Perú, en esta cuarta ola de la COVID-19. Bien, ¿qué alcance nos puede brindar respecto a cómo ha habido en las últimas semanas incrementándose el caso de contagios de la COVID-19, doctora? Y luego analizaremos la situación de la viruela símica. Bueno, sí, lamentablemente quería mencionar que en los últimos días se han reportado 467 nuevos casos en un solo día y eso es un número bastante importante. no hemos tenido un registro de fallecidos, pero ya nos estamos encontrando que del día de ayer a hoy nos están reportando ya algunos o cuatro fallecidos más. Estamos acumulando ya 179.712 casos y 10.985 defunciones por COVID en todo lo que va de la pandemia y esto es una carga de mortalidad bastante fuerte para la región de libertad. Y lo que es más, cuando hay más casos, se incrementan igualmente las defunciones y se incrementan, por supuesto, primero los hospitalizados, o sea, los casos moderados y severos que terminan hospitalizados en hospitalización general o en una cama UCI. Y eso es lo que tenemos en estos momentos, 56 hospitalizados por COVID. Cuando en la etapa pico hemos tenido varias semanas con que teníamos solamente un promedio de ocho hospitalizados por día durante más de tres semanas. Y eso ahora, pues prácticamente son siete veces más. Y si siguen los contagios, se seguirán incrementando las hospitalizaciones y se seguirán incrementando las defunciones. Que si hemos tenido semanas en que hemos tenido cero o una defunción al día, ahora estamos teniendo nosotros un promedio de tres fallecidos por día, que es una cifra bastante importante. Si bien es cierto, no es el número de fallecidos como lo hemos tenido en las olas anteriores, sobre todo en la primera y la segunda ola, pero no quisiéramos lamentar más muerte por COVID en nuestra región. Ahora, doctora, ¿se mantienen estos factores de personas que se contagian? Porque obviamente no están cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Vemos ya que muchos ciudadanos no utilizan la mascarilla. O sea, ya pareciera como si se hubiera superado la pandemia por su comportamiento que vemos por las calles o en los lugares públicos. Y además de ello, también porque no han cumplido con su esquema de vacunación. ¿Qué alcance tienen ustedes respecto al seguimiento que se le hace a estos casos de personas que se infectan en esta cuarta ola? Bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, en lo que va del año de este año 2022, es que tenemos que reconocer que los casos se dan y lamentablemente es independiente de si estás vacunado. Ok, las personas que tienen una, dos o tres o cuatro dosis igual nos podemos infectar. Y hay una falsa creencia de la población de que porque tengo cuatro dosis ya me tengo que retirar las mascarillas, ya puedo salir libremente y no cuidarme, no protegerme con mi mascarilla, con mi higiene de manos, con mi distanciamiento social. Y eso no es así. Eso es lo primero que tenemos, que eso es una creencia que se está convirtiendo prácticamente en una costumbre, en un hábito en la población que tenemos que eliminar. Y es más, esta variante Omicron ya los estudios han demostrado de que evaden los anticuerpos neutralizantes de la vacuna. Es decir, estando vacunados nos podemos infectar. Lo que sí las vacunas nos protegen, reducen la posibilidad, no la eliminan, pero reducen la posibilidad de hacer una enfermedad muy grave y de morir por COVID. Si antes se morían 100 personas por COVID en las épocas en las cuales no había vacuna o teníamos solamente una dosis, ahora está demostrado que eso se puede reducir hasta un 98%. Entonces, si antes se morían 100, ahora se mueren solamente dos. Pero nadie sabe quién puede ser esa persona, ¿no?, que se muera por esas características. Y generalmente los más vulnerables, ¿quiénes son? Los adultos mayores de 60 años a más y los que tienen comorbilidades. En esta cuarta ola siguen siendo los adultos mayores de 60 años a más que se mueren. De 10 que enferman de esta edad, 8 fallecen. Los que enferman gravemente, los que terminan en el hospital, 8 están falleciendo en general. Sin embargo, lo que estamos evidenciando en este año 2022 es que de los fallecidos de todo este año 2022, que son 612, no tenían ninguna vacuna o tenían una, 223. No tenían, tenían dos, 219. Tenían tres dosis, 169 fallecidos. Pero en lo que va del año, de los que ya tienen cuatro dosis, solamente uno ha fallecido. Entonces, tener las vacunas completas y además sus dos refuerzos, es decir, las cuatro dosis, reducen enormemente la posibilidad de enfermar gravemente y morir. Y eso ya se ha demostrado a nivel mundial. Ahora, doctora, ¿han retornado a los escolares, a sus labores, la gran mayoría, semipresenciales o presenciales? ¿Y cuáles son los protocolos que se mantienen en los colegios? En el caso que de un aula, un maestro detecte que un alumno o una alumna se contagió, ¿todo ese grupo, esa sección va a su casa o solamente se aleja el estudiante que se infectó? Bueno, si se detecta oportunamente, eso va a depender de, digamos, el docente tiene que evaluar. Si los alumnos han cumplido con las medidas de prevención, porque a ellos también se les pide que los alumnos usen mascarillas, que guarden cierto distanciamiento dentro del aula, ¿no? Y apenas se detecta un caso, ese caso inmediatamente va a aislamiento para no contagiar a los otros alumnos, ¿no? Pero cuando ya hay un riesgo que lo devalúa el docente, ¿no? En el centro educativo ponen a todo el aula en cuarentena, ¿no? Depende de la situación. Pero es lo que correctamente se tiene que hacer, ¿no? Pero eso solamente es por siete días, una semana, donde se supone que comienza a retornar nuevamente al aula. Con forma de doctora. Ahora, respecto a la viruela símica, que es también ya otra situación que nos preocupa, otro tema de salud pública, que también en el Perú se están incrementando los contagios y en la libertad igualmente. ¿Cuántos casos ya identificados de personas con esta viruela tenemos hasta la fecha, doctora Burga? Bueno, tenemos 68 casos notificados en lo que va desde la captación del primer caso en nuestra región en la libertad. Después de Lima, nosotros somos la región que hemos captado mayor número de casos. Bueno, y esto es porque nosotros a partir del 31 de mayo, cuando recién apareció el primer caso en el mundo, que fue el 7 de mayo, 31 de mayo, ya nosotros comenzamos a capacitar al personal de salud para que estén alertas, porque eso es realmente lo que hacemos, no esperar a que aparezcan los casos nada más, sin hacer nada, sino nos vamos preparando para que el personal sepa identificar, sepa hacer una buena investigación de caso, sepa también tomar adecuadamente la muestra y sepa lo que tiene que recomendar y aconsejar al paciente para su aislamiento y también lo que tiene que hacer con los contactos. Entonces, todas esas actividades las hemos venido haciendo desde el 31 de mayo. Por eso es que los establecimientos de salud han estado realmente preparados para identificar estos casos y así fue como hemos empezado a captar casos en la región de la libertad, pero principalmente los casos son de la provincia de Trujillo. De los 68 notificados, tenemos 38 casos positivos ya en la región de la libertad, de la provincia de Trujillo todos, 24 han sido ya descartados y todavía tenemos 6 que están en estudio. Todavía el INE está procesando sus muestras para confirmarlos o descartarlos. Como les mencionaba, todos son de la provincia de Trujillo, todos son varones, sus edades van entre los 26 y 49 años de edad, son adultos, adultos jóvenes y maduros. Todos los casos han sido casos leves, no tenemos casos complicados felizmente y bueno, a pesar de que también los establecimientos de salud, el Hospital Belén y el Regional han dispuesto ambientes para, en caso, tener un caso complicado puedan ser hospitalizados en estos hospitales, pero ninguno de los casos ha sido realmente más que leves, ¿no? Todos ellos se les ha mantenido un aislamiento domiciliario y algunos ya se han dado de alta y otros siguen en seguimiento por los establecimientos de salud. Ahora, doctora Burga, ¿qué información tiene usted o maneja como funcionaria de salud aquí en la libertad respecto a si es que a nivel del Ministerio de Salud se están iniciando gestiones para poder adquirir la vacuna contra la viruela símica? Por ejemplo, tenemos informes que en otros países, por mencionar Estados Unidos, ya se está vacunando a las personas incluso con dos dosis. ¿Qué avances hay aquí en la región? ¿Hay alguna intención o gestión de gestiones de las autoridades a nivel nacional gestionando esta vacuna, doctora Burga? No, bueno, sí, el Ministerio de Salud ha hecho las gestiones ya, porque eso se hace a través del Fondo Global de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, Estados Unidos está vacunando a la población en riesgo porque Estados Unidos tiene una dotación de vacuna que la usa para su ejército en caso tenga que, en condiciones de guerra, de repente protegerse de alguna arma biológica. Y esas son las vacunas que están utilizando, bueno, pero no existe una producción de vacunas masiva para que se le pueda proporcionar a todo el mundo y se puedan vacunar. Pero sí ya se ha hecho la solicitud y el Perú se encuentra registrado en la lista para ser receptora de las vacunas en cuanto haya una producción importante de vacunas. Pero estas vacunas no son para la población en general, sino son para la población en riesgo, ¿ok? Son para la población expuesta, los niños más pequeños, las gestantes, que son, digamos, de riesgo porque la viruela puede ser transmitida madre a niño a feto. Entonces, ellas también deben ser protegidas y lo mismo serán protegidas, ¿no? Las personas más vulnerables y que son más expuestas que ya todos conocemos. Claro, nos referimos a personas con VIH, las personas que tienen, de repente, enfermedades crónicas o comorbilidades, ¿verdad, doctora? Exactamente. Muy bien. Le agradecemos su participación, doctora Ana María Burga, jefa de epidemiología. Estaremos al tanto siempre de llevarle información actualizada a nuestros televidentes e internautas. Entonces, corroboramos que hasta la fecha, diagnosticados con viruela del mono, en La Libertad tenemos 38 casos confirmados, doctora Burga. Efectivamente. Exactamente. Muy bien. Muy amable, doctora Burga. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias también. Muy amables. Vamos a ir a una pausa, 5 con 35 minutos, y regresamos con más en Un Pao Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!